En el espejo ya se ha visto, claro, y está encantado. Sí, sí, no, eso, las personas mayores, que no se mire al espejo, sabe lo que le vamos a hacer, sabe qué aspecto va a tener, se le enseña porque es una persona mayor de edad y así lo decide. Las decisiones del paciente, como digo, se respetan a rajatabla. Después, la rehabilitación, no hay motivo para que esté ingresado en ningún centro. Además, la rehabilitación, los controles posteriores los va a seguir como cualquier trasplantado. Va a estar en su domicilio, durante un tiempo estará en Valencia, evidentemente, va a estar durante aproximadamente, calculamos, menos de un año. Dependiendo de cómo vayan las cosas porque, como decía antes, hay una serie de fases de la rehabilitación que no somos capaces de predecir cuánto tiempo van a durar. Pero, bueno, mes arriba, mes abajo, aproximadamente un año en el que, bueno, evidentemente, nos va a ver todos los días. Nos vamos a cansar de vernos.